y desde que veo oye ese taco no está bien evaporado ¿no? ¿por qué? porque yo ya estuve ahí y o sea no me vas a yo lo hice no me vas a choriciar como se dice entonces el estar involucrado para mí en todas las etapas del negocio te enriquece te enriquece y sabes que puede estar pasando en cada uno de los temas si es que te da demasiadas armas porque es muy común que estás haciendo un negocio y de repente son ejemplo un tonto pues pero el no sé hasta el vato del transporte de la proveeduría llega y te dice X un pretexto pues que si tú hubieras estado involucrado en ese tema de antes no es cierto eso no es así wey o si el abogado o si el lo que sea cualquiera que sea el área el haber esto involucrado y saber cómo funciona te da demasiadas armas porque pues un negocio involucra tantos aspectos que está bien fácil que te cholicen como dicen o sea sí 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 está bien fácil eso sí pero para eso para mí es lleva un gerente nuevo o alguien y yo les pido que que estén desde la cocina hasta mesería hasta caja que sepan de todo por si alguien falta en un momento hay que meterse de lleno ahí pues entonces para mí es es como se llama pienso que me ha funcionado que sé todos los puestos sé todos los puestos entonces por lo mismo sí por lo mismo entonces si un día falta y yo llego a la sucursal y me puedo poner a meserear me puedo meter a cocina y les ayudo pues entonces siento que el que ponga un negocio tiene que saber desde desde la apertura hasta el cierre antes de comenzar les quiero platicar que analizando nuestras métricas nos dimos cuenta de que sólo el 7% de nuestros escuchas está suscrito al canal esto quiere decir que de las miles de personas que ven nuestro contenido sólo 7% le picó al botoncito de suscríbete en youtube y de follow en spotify esto es importante porque al picarle a ese botón y suscribirse a nuestro contenido es la forma de demostrarnos su interés por lo que hacemos significa que quieren que sigamos esforzándonos trabajando y creando la comunidad de gente de 11 recuerden que el objetivo de nuestro canal es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas a través de entrevistas con las personalidades más exitosas de su industria entrevistas amenas y casuales donde nos comparten su forma de pensar y ver la vida conocimientos aprendidos a través de su trayectoria hasta el momento ya aprendimos de personalidades como José Antonio Díaz el socio fundador de Cafenio Oscar Valdés campeón del mundo de box Terry Gutiérrez la directora de Rapi México Alfonso Lira el fundador de Mochomos Arnoldo de la Rocha socio fundador del Pollo Feliz Gilberto Robles fundador de Abarrey Diego Cota fundador de Los Arbolitos de Cajeme las historias exitosas de Tufesa Lloreme Liga Mexicana del Pacífico entre muchísimas otras más también desciframos los mejores libros porque al igual que las entrevistas tienen enseñanzas conocimientos y estructuras mentales de los autores que podemos identificar para utilizar en nuestras vidas así que si les interesan los negocios las historias de éxito y el crecimiento personal apóyennos suscribiéndose al canal lo único que tienen que hacer es en YouTube buscar el canal de Enfoque 1111 y picarle al botoncito que dice Subscribe y en Spotify al que dice Follow es completamente gratis y es lo que nos permite seguir trayendo a más personas de 11 también si nuestro contenido te gusta no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Enfoque11.11 por ahí estamos en contacto para lo que sea volvemos al capítulo Bueno pues buenos días bienvenidos al episodio 83 del Enfoque 1111 el día de hoy nos acompaña Juan Sosa fundador y director de Los Tacos de las 6 que es una empresa destacada de la ciudad de platillos tradicionales como tacos dorados tacos al vapor sopa de tortilla entre muchos otros platillos ya cuentan con 6 sucursales y presencia en el estadio de Los Yaquis tienen un formato de sucursal muy innovador para su giro tienen servicio a domicilio servicio para eventos en diferentes formatos y su propio centro de distribución bueno Juan pues un placer tenerte aquí con nosotros muchas gracias por la invitación y pues a darle a darle no la verdad yo sé que va a salir algo muy padre porque muchas veces conocemos pues el nombre tacos de las 6 o sea los tacos de las 6 y vemos tus restaurantes y tus formatos diferentes en diferentes sucursales etcétera pero muchas veces no conocemos la historia ¿no? el que hay detrás de algo como eso que tú lograste que tú hiciste que tú fundaste entonces de eso se trata precisamente creo que va a salir algo muy padre y me gustaría a mí empezar por pues precisamente eso ¿de dónde nace tu involucramiento en el mundo restaurantero? o sea ¿cómo empezó tu vida para gustarte esta industria o cómo te involucras? pues mira toda mi familia viene de de comerciantes principalmente del mercado municipal por parte de 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 mis papás la mayoría son de ¿cómo se llama? del mercado entonces ahí pienso yo que viene esto ¿no? lo comerciante pues mi mamá tenía un puesto mi papá tenía un restaurante ah o sea los dos tenían puestos en el mercado y eran distintos no era el mismo puesto no son distintos ok entonces mis tías mis abuelos todos tienen puestos entonces de ahí viene todo esto te viene la idea de empezar a involucrarte en este mundo de los negocios sí ok y elegir un restaurantero o alguno de esos era por ahí sí pues mi mi papá tenía tiene ¿cómo se llama? una cafetería donde café y ¿cómo se llama? cocina económica y de ahí pues desde chiquito ahí ¿cómo se llama? ahí comíamos pues ahí yo me seriaba todo y pues mis tías mi abuela pues el restaurante ¿cómo se llama? lichas café y de ahí también pues viene todo eso ok entonces tú creces a lo que entiendo me seriabas y ayudabas en la cocina en la producción o algo así o pues nomás te viste involucrado en el punto en que lo viste toda tu vida pues era como que hacer de todo ¿no? o sea me seriabas a veces servía los tacos y a veces en temporadas pues me iba a trabajar con mi mamá de mochilas vender mochilas artículos religiosos entonces era como un conjunto de de vender lo que ¿cómo se llama? lo que fuera ok entonces pues desde morro era salir de la escuela irse al mercado si había mucha gente te ponías a trabajar jugar ahí en el mercado involucrarte en todo y y era día a día salías de la escuela y te ibas para allá y ya nomás en la noche a dormir a tu casa adentro o sea todo el día estás escuela y trabajo pues desde niño pues no no trabajo de niño no sino que salías de la escuela era irte al mercado jugar y ya vas creciendo y pues ya agarras más responsabilidades pero ya después de los 15 años pues sí trabajale haz esto viene la temporada navideña y era trabajar en los puestos ahí del mercado ok ok entonces tú básicamente creces involucrado en los negocios que se desarrollan alrededor del mercado esa taquería o esa cafetería más o menos si nos lo pudieras platicar cómo era en ese entonces cuando tú eras niño era una taquería afuera en la banqueta o era un local o cómo cómo es es un puesto en la esplanada del mercado donde están pues básicamente todas las mesas es muy conocido porque antes era el café negrito ok café negrito que muchos lo conocen después mi papá lo compra y le pone cafetería neto ahora y pero ahí es muy famoso por el café colado café colado pues entonces ahí va mucho mucho señor y ya al mediodía se sirve comida ok entonces pues de ahí nace todo este giro todo este giro todo este giro las saquerías etc ok y bueno qué sigue en ese proceso de evolución en tu vida porque ya me imagino esos inicios como morro te involucras en esto o vas entendiendo cómo funciona pues empezar un negocio un puesto atender a los clientes ir por no sé los insumos que ocupas para que funcionen me imagino que te fuiste involucrando en todo eso desde cero pero cómo llega ya la etapa en la que pues te toca a ti empezar a pues a crear lo que ahora se convirtió en tacos de aceites pero quisiera ver los inicios cómo se empieza a crear esto empieza en el 2005 yo con la idea de ¿cómo se llama? de crear algo se abre con el nombre de Lichas Café Lichas Café viene ¿cómo se llama? de una herencia familiar de mi bisabuela mi abuela mis tíos entonces esto nace de ahí pero yo en el 2005 pues quise abrir mi propio negocio pero para eso yo salgo de la prepa y me mandan a a estudiar a Tucson ok estando en Tucson entro a trabajar a Sonic se llama hamburguesas es como de comida rápida empiezo a trabajar allí y me doy cuenta pues cómo trabajan los gringos toda la cocina cómo está acomodada cómo es el entorno cómo cómo sale el producto cuánto tarda en salir la comanda yo estudio la salgo de la prepa y me voy para allá como un año estuve allá entonces todos mis amigos pues brincaron a la carrera directo directo y yo me quedé allá cuando yo regreso ya traigo esa inquietud de de hacer un negocio ok me vengo para acá pues me traje una ferecita la ahorraste si ahorré y y con la inquietud de abrir algo 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 más que es algo más es porque pone un negocio pero ya en forma donde involucre cómo se llama una buena fachada unos colores un logotipo entonces se le invierte en eso y se pone la taquería cómo se llama por las 6 de abril entonces pues de ahí de ahí de ahí de ahí nace ¿no? ¿y qué viste? o sea ¿qué fue si nos puedes platicar eso que tú viste ahí en en tu casa de Estados Unidos ¿qué fue lo que más te llamó la atención para decir no manches esto es lo que quiero hacer o sea me quiero meter en este negocio porque vi esto o sea ¿qué fue lo que viste? la forma de trabajar la forma de trabajar de ellos de que todo está sistematizado todo está sistematizado por algo está una freidora ahí por algo está la plancha aquí todo lleva una una secuencia y lo que me di cuenta es de que cualquiera podía hacer hamburguesas no tenían que tener una ¿cómo se llama? algo especializado entonces eso me llamó mucho la atención cómo acomodan todos los ¿cómo se llama? todos los todos los procesos entonces esa forma para hacer más eficiente su producción o sea eso es lo que dijiste tú ahora yo puedo implementar algo similar en lo que sea que yo haga en México y pero con ese toque profesional de estandarizar y eficientar la cadena de producción por ahí va eso es lo que viste sí excelente entonces ya te vienes obviamente te metes en los tacos me imagino porque traes la herencia de taquerías y todo eso sazón recetas etcétera traes una marca que si como traías un dinerito lo inviertes todo ¿cómo fue? traía un dinerito y yo y un amigo pues sabes que lo pusimos pusimos el negocio y fue como jugandito o sea fue jugandito la verdad nunca me lo esperé nunca esperaron estar ahorita en esta posición hablando eso aquí un chingado es un morro que esté hablando ahorita aquí o sea y pues jugandito lo puse eran que había nueve mesas edad ¿cuántos años tenías ahí? tenía alrededor de unos veinte años ¿no es que estás bien morro? sí veinte años y empezamos con un trabajador o sea un solo trabajador y el día de la inauguración pues no tenía personal ¿tú hacías todo? no mi papá me prestó unas ¿cómo se llama? que le ayudaban unas empleadas de él unas personas y vamos a abrir pero con un solo empleado o sea con muy chingados le hice no sé entonces de ahí empezó y eran nueve mesas creo nueve meses nomás y empezó empezó a fluir todo muy bien y empezó ¿cómo se llama? el boom el boom pegó rápido pero ¿por qué crees que pegó rápido? o sea ¿qué hiciste bien? a lo mejor fue el punto o a lo mejor fue tu concepto o ya o sea ¿qué crees que haya hecho ese boom? yo pienso que fue ¿cómo se dice? un todo un conjunto de cosas ¿no? o sea pues los tacos que son buenos que le gustan a la gente un concepto que bien bien puesto con su menú colores fachada entonces la gente ya ha identificado o sea ya ha identificado Lichas Café ¿entiendes? que es de parte de de mis abuelos mis abuelas mis tías que yo no los inventé ¿no? ya es una receta familiar entonces yo abro pero con un un concepto diferente que es aire acondicionado mesas diferentes buena ambientación colores menú entonces yo pienso que eso le gustó a la gente ¿no? algo diferente totalmente totalmente yo creo que es que a mí me llama la atención o sea yo ahorita conociendo pues tu concepto y tu negocio a como lo veo ahorita definitivamente es algo que llama la atención por el giro en el que están por el tipo de comida que se sirve llegar a un lugar tan bien puesto o sea un concepto tan bien hecho con los colores como platicas con la limpieza por como se ve pues definitivamente destaca ¿no? porque tú te imaginarías la comida tradicional servida en una estructura física distinta ¿no? o sea simplemente te imaginas pues algo más no sé lo que hemos visto toda la vida pues no un restaurante una sucursal tan bien puesta entonces eso también viene de la pues de lo que se te pegó en Estados Unidos o o tú o sea tú empezaste ya con esa idea desde el primer o lo fuiste evolucionando de la sucursal como tal desde un principio se traía la idea de poner algo bien algo bien sus mesas su menú su aire acondicionado sus colores y yo pienso que eso me ayudó mucho algo diferente que ofrecerle a la gente porque son tacos a vapor y dorados son tacos a vapor y dorados que antes los comían diferentes pero ya estando en un entorno diferente pues fue lo que pienso que le gustó a la gente es ese valor agregado que tanto hablan o sea en servicio y en sucursal prácticamente sí es como que dice si vas a hacer algo hazlo bien bien puesto que te diferencie de los demás o sea y cuál era mi diferencia era ok pues tengo algo como común de tengo aire acondicionado tengo un menú más extenso y tengo la la comodidad de un de un restaurante un restaurante exacto nosotros no eran restaurantes como tal eran más como te diré más puesto o sea era un puesto más puestos ok oye aquí pues ya te pones tu primer sucursal dices que genera un boom pues rápido no empiezas a tener clientes empiezas a funcionar me imagino que luego luego empiezas a meter empleados empiezas a a ver todo pero qué tanto te involucras tú en el proceso de tu negocio o sea qué hacías o sea desde preparar en la cocina cuál era tu tu chamba era todo lo era todo lo era estaba en la cocina o andaba en las mesas en la mañana era ir a la central de abastos saliendo qué falta ir a qué se llama a las tiendas para surtir para el día siguiente o sea era un todo lo pero me involucraba en todos los puestos entonces como te digo era un solo como se llama un solo empleado fuimos como se llama contratando pero si esta etapa fue como que no difícil pero como un morro pendejito de 20 años me me va a mandar entonces desde que la la persona que me crió que me veía de morrito ahora yo jugaba el rol de como se llama de ser patrón de ser patrón entonces era como que a ver cómo le digo cómo cómo le hago entender eso pues porque era un morro de 20 años que ahora me manda entonces cómo contratas a la gente a los 20 años que te tomen en serio que te tomen en serio pero esto fue evolucionando y todo el día me la pasaba en el negocio adentro entonces y ahí no estudiabas tú todavía si yo ya estaba en el ITSO entre la economía y fue una etapa como que pues no difícil pero cómo se dice enriquecedora porque yo iba a la escuela me acomodaba el horario me acomodaba el horario pero era de abrir irme a clases regresar o me hablaban falta esto en el negocio me regresaba entonces fue muy enriquecedora estar en la escuela y ver lo que pasa en la vida real porque en el ITSO te decían vamos a ver esto y me acuerdo en lo laboral cuando te dan clases con esto lo finiquitas y que casi pero váyase para allá para ver cómo son los fregazos en la vida real entonces me ayudó mucho que las clases que me daban cómo las pones en práctica realmente y para mí la escuela te da solo las bases te da las bases ya en la vida real es muy diferente totalmente y qué padre que toques ese tema porque siento que es muy distinto como bien platicas lo académico que lo práctico en la mente laboral pero sin embargo el haberlo vivido al mismo tiempo a lo mejor facilitó esa transición de que lo tenías fresco que lo acabas de ver y lo estabas utilizando acá y a lo mejor tú puedes decir oye eso no funciona así porque está acá o sea como que ha sido una dinámica muy interesante sí fue muy interesante y fue como que cómo le hago a ver maestra no vine a clases porque tengo negocio entonces los maestros ya sabían entonces yo te lo platico tenía unas amigas que me ayudaban en las tareas entonces era de que yo ya en la carrera yo traía carro entonces oye paso por ti pero hazme el paro con la tarea o sea en la noche oye estoy aquí ven por mí ah si ahí voy pero oye méteme mañana al consema al equipo al equipo porque necesito pasar entonces fue como que divertido y pero negociar todo todo eso cómo llevas estando estudiando y tener negocio porque tienes dos responsabilidades pues entonces y fue muy gratificante porque toda la carrera no no le pedí dinero a mi despacio para para la escuela entonces él lo supo de una mensualidad o sea tú te pagabas solo yo me pagaba la escuela pues entonces fue muy bonito y y fue algo muy diferente no qué chingón la neta o sea se escucha mi padre normalmente pues a esa edad uno no tiene las capacidades económicas que tú ya estás teniendo en ese momento dueño de un propio local etcétera pero qué pasaba por tu mente en ese entonces tú te imaginabas el crecimiento que tienes ahorita en ese entonces o simplemente estás diciendo pues es exitoso mi restaurante y punto no no o sea yo me dejé llevar y hasta la fecha o sea yo no lo hago porque ah ser exitoso no o sea yo hago para mí es hacer las cosas bien y solo va llegando en su momento las oportunidades y solo solo se da haciendo bien las cosas entonces no esperaba nada sino que solo se fue dando sus como se llama su 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 crecimiento solo se fue dando y como te digo o sea nunca pensé ni estar aquí en este momento pues si me entiendes o sea como un morro de 20 años ahorita ya está aquí dando esta esta plática no super interesante tu manera de verlo de hecho el otro día que estábamos platicando me comentaste algo así como que eh pues que si no lo hacías tus negocios tu crecimiento tus nuevos formatos y todo lo que estás haciendo innovando tratando de lograr no lo hacías por el reconocimiento de los demás y eso me gustó un chorro porque pues siento que es uno de los principales problemas o errores que cometen los los emprendedores el hacerlo por el que van a decir no por lo que realmente quiero lograr entonces quiero que me platiques un poquito más de eso que como lo veías o como lo ves más bien pues para mí llegó el pues no el éxito ¿no? pero el boom del negocio fue llegando solo a lo mejor porque hicimos las cosas bien como se deben de hacer los negocios si nunca pensamos nunca pensé de esto pero es hacer las cosas bien diferenciarte de los demás y hacer una diferencia en el producto que vendes en el producto que vendes entonces nunca pensé y hasta la fecha nunca he pensado en el futuro de que solo para mí solo se van dando las cosas a como a como estés trabajando ¿no? en pocas palabras a lo que entiendo tú te enfocas totalmente en el hoy ¿no? en el ahora en producir en hacer las cosas lo mejor que puedes hacerlas y de ahí van cayendo esas oportunidades que te permiten crecer y las cosas se van dando ¿no? así es lo que nos estás platicando yo creo que es un gran mensaje que tenemos que tomar en cuenta todos los que estamos tratando de hacer cosas que quisiera tratar de entrar un poquito más en ese recorrido como pasaste de esa sucursal a porque una cosa es tener un negocio exitoso un restaurante una sucursal que vende y como pasas de ahí a tener dos porque es un gran brinco ¿cómo fue? cuando empecé ahí en la 6 de abril empezó desde un principio paso a pasito ¿no? paso a pasito después meto el servicio a domicilio ok meto el servicio a domicilio entonces yo pienso que fui uno de los primeros en llevarte pues tacos a vapor y dorados hasta hasta tu casa entonces empiezo a poner el domicilio y era tanta la cosa la demanda del servicio a domicilio que ya no cabíamos en la cocina se saturó todo se saturó pues con la gente que iba a comer y con los que pedían a domicilio y para llevar entonces me ofrecen una 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 ubicación enfrente y con el formato de para llevar y con samba y a domicilio abro esa cosa esa segunda sucursal entonces todos me decían oye estás loco ¿por qué vas a poner una contra esquina una enfrente de la otra? estás loco ¿para qué chingados haces eso? entonces sí pero se me satura aquí entonces estoy quedando mal con los con los comensales que van y quieren su producto comer ahí y para llevar se me satura la cocina porque era una cocina muy pequeña entonces decidí cruzarme enfrente y ahí se abre el para llevar ok o sea esa sucursal era nada más para envíos a domicilio puros domicilios ok puros domicilios y orden y recoja entonces al principio no tan loco güey cómo chingados vas a tener una enfrente de otra son dos rentas dos cocinas dos cocinas pero al final pues funcionó porque era mucho domicilio y mucho orden y recoja que ya la gente nomás llegaba a eso entonces funcionó poner ¿cómo se llama? separar el servicio domicilio ok si te permitió estar más libre y enfocar la sucursal a los comensales y el otro a servicios domicilios entonces ese fue el primer crecimiento el primer paso hacia arriba que dio los tacos de la sedis si ese fue el primero el el segundo fue traerme instalar un ¿cómo se llama? un un sedis pero en aquel momento era algo pues pequeño o sea éramos poquitos produciendo tacos y mandando a las sucursales que no no es lo que es ahorita era puro enfrente se desocupó ese local que eran unos mariscos entonces no me querían rentar no me querían rentar hasta que el don rigo que fue el que me llevó a la ¿cómo se llama? a esa ubicación a esa ubicación que la tengo agradecida me contacta con el señor de esa ubicación y pues me veía morro ¿cómo me vas a rentar la chingada? entonces ¿y qué tenías tú ahí ya? o sea cuando abriste esa tercera yo digo que ya tenía unos veinticinco años veinticinco años veinticinco años entonces ahí me traigo la cocina se empieza con algo sencillo a mandar tacos y a producir todo todo ahí porque antes los hacíamos en la casa de mis papás ok o sea había un patio y ese lo acondicioné un con tabla roca y todo cerramos y ahí hacíamos los tacos entonces pero ya nos quedaba chiquita la cocina ya nos quedaba muy chica la cocina entonces se desocupa ese local y consigo que me lo renten y nos fuimos para allá entonces ahí empieza el centro de producción de los tacos de las seis que en ese entonces tenías dos a donde le mandabas ¿no? o sea sí eran nomás dos obligación de la serie de la orden y recoja de domicilio no más fregón entonces ahí empieza tu producción tu primera serie por decirlo de alguna manera y ahí empiezan a funcionar las cosas yo creo porque te liberas un poco la cocina empiezas a ver algo algo empieza a pasar dentro de tu empresa que empiezas a crecer más o un poco más rápido ¿qué es lo que siguió en tu crecimiento? pues siguió parece Casablanca 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 como te digo de las relaciones me llega un ¿qué se llama? un contacto y me dice oye tengo allá y me gusta para ti ahí órale le dije pues vamos a verlo y era algo muy pequeño y lo y me animé ahí porque hace cuenta en la Durango donde mandábamos el servicio de homicidio pedían mucho para Casablanca era mucho para Casablanca las colonias de allá Urbi y todo entonces dije bueno vamos a separar un poco el trayecto porque era muy largo y nos y pusimos servicio a homicidio y ordena y recoja en Casablanca y nos ayudó para las entregas más más en corte entonces ahí fue cuando se abrió eso que no lo andaba buscando solo llegó solo llegó por alguien que cerró el negocio ahí y me lo ofreció en su momento ese tema que acabas de tocar se me hace bien padre porque muchas veces hablamos de cómo llegan las oportunidades y pues definitivamente para que tienes oportunidades tienes que moverte porque vamos a suponer se descompó ese negocio pero si los tacos de la 6 no estuviera creciendo no tuviera dos cursales no tuviera ese centro de distribución a lo mejor ni siquiera te hubieran buscado ¿sabes? o sea le llegan a las personas que están haciendo cosas pues es mi punto yo pienso que sí y cuando ven que estás haciendo algo bien las cosas bien solo llegan las oportunidades y pienso yo que unas buenas relaciones que tengas y se fijan que que estás haciendo las cosas bien pues solo solo llegan otro tema bien interesante que tocaste que me gustaría entrar un poquito más es el hecho de que dices me animé a abrir esa sucursal en Casa Blanca porque dijiste tengo muchos envíos para allá o sea la información de tu propio negocio te dijo no hay mucho riesgo me puedo jalar porque ya tengo muchos pedidos allá mis clientes ya están demandando ese producto y me sirve para recortar distancias también el otro día me platicaste algo similar con el menú que te platicé yo que te pregunté algo así como decides los platillos del menú o sea que va aquí y que me platicaste algo así no pues que fíjate que un cliente no sé si quieres manejar esa historia tantito pues el menú no me gusta meter mucho mucha carta porque pues eso te genera inventario te genera complicaciones muchas complicaciones de meter personal especializado y eso entonces pero se fue dando solito cuando empecé eran tacos a vapor y tacos dorados no más no más puro eso entonces llevaba gente llegaba gente pues que le gustaba el negocio pero a lo mejor y no comían tacos o sea si vengo tres veces a la semana cuatro veces pero ya me enfadé de tacos entonces pues mete algo mete algo más entonces ah pero poco a poquito yo pienso yo pienso que primero fueron frijoles los frijoles para acompañar y en ese momento meto los frijoles y y una persona es es conocido de de ahí del mercado veo que agarra el frijol y le echa encima los tacos y me le quedo viendo qué estás haciendo es que me gustan con frijoles me gustan mañana con frijoles órale está bien y se va y cuando se va le digo hágame una prueba con esto a ver cómo cómo sale y los pruebo métele queso ahora y de ahí nacen las enfrijoladas entonces me agarra que ríe cuando me ve oye dame dame ponle mi nombre ponle mi nombre dame dinero porque yo te dije ese producto entonces ahí fue creciendo la otra metí el guacamole por la persona esa que te dije don Rigo que vi enseguida su esposa Irma le llegan unas gentes de fuera y y pues no teníamos más que frijol de entrada y ella de su casa baja un guacamole cabrón dije y se lo comen y va como que acorde de lo mexicano con los tacos y ahí me dio cuenta que se lo comen riquísimo entonces pues igual oye háganme una prueba con con guacamoles con totopos y se mete al menú entonces en base a eso pues va creciendo el menú pero poco a poco poco a poco ha crecido y como se me hizo súper interesante esas dos situaciones que acabas de platicar por la importancia de escuchar al cliente y escuchar al mismo negocio que te va diciendo qué hacer pero aparte porque siento que muchas veces no lo hacemos y nos quedamos en lo que creemos que es el equivalente a que te hubieras quedado tú con los dorados y los de vapor y punto entonces cómo vienen oportunidades de escuchar a tus clientes y a tus negocios pero aquí hablando específicamente del menú y del crecimiento del menú de cómo se ha estructurado vamos a suponer ahorita que platicabas lo pongo a la prueba cómo es una prueba o sea lo metes al menú cuánto tiempo cómo decides si sí jalo si no jalo o sea cómo funciona eso antes era de que mételo y a ver qué chingados qué chingados pide y qué chingados pasa y vamos bien ya ahorita pues es más diferente primero se hacen pruebas entre nosotros oye les gusta que no me gusta pero ya me ven en la cocina ahí en el 6 ay este quiere meter esta chingadera ay ahí viene este y trae sus pendejadas que quiere hacer algo entonces pero eso ahorita ya más ah sí me gustó lo vi en otra parte en un viaje que hice entonces vamos a hacer pruebas se mete primero con unos ¿cómo se llama? unos en las mesas fue el tínco acá ya si jala pues a meterlo al menú pero así es básicamente y tienes un número tienes un si lo piden 50 personas en el mes jala o si piden tantas cosas ¿tienen un número o no más es en base a feeling? no es en base a feeling y por ejemplo ahorita ya ah va a ser este platillo mandamos imprimir cortesías se regalan ok y ahí se va haciendo el ¿cómo se llama? el flujo ok de pedir y vemos ya en las en las en las juntas que tenemos ya a ver cómo van los números están saliendo qué está diciendo la gente les gusta no les gusta y pues ahí ya en base a las veces se toma la decisión y de hecho ese menú ha crecido pues bastante de cuando eran solo tacos de dos tipos ¿no? y de hecho me fijé yo en el menú que dice prueba lo nuevo o algo así dice algo así como haciendo referencia que tienen cosas nuevas ¿por qué es eso de meter siempre algo nuevo? ¿cómo lo ves tú? pues es es estar eh ¿qué quiere la gente? ¿no? o sea estar ¿cómo se llama? en la en la vanguardia es estar ¿qué se está moviendo? ¿qué se está ¿qué está pidiendo la gente? ¿qué opina? o sea estar eh enfocado en eso ok por la idea de siempre brindar algo nuevo o algo que haga que el cliente no pierde el interés en tu en tu proyecto pues tú todo el tiempo tienes que estar innovando con cosas que me imagino que a veces fracasa ¿no? sí me ha ido mal que metemos cosas y no no funcionan o que invierto en algo y y no sale ¿no? pues como todo pero lo que yo pienso es que el éxito es estar eh siempre encima del negocio siempre eh yo trato de de estar remodelando cada cierto tiempo cada cierto tiempo las las sucursales ¿no? que la gente vea algo nuevo cada que va no nomás quedarme ahí y que sea una tradición sí pero es estar innovando ya sea en producto y en consama en remodelaciones de los negocios es estar o sea a mí me dice la gente oye otra vez le vas a cambiar la fachada entonces eh no voy a remodelar entonces es estar encima del negocio encima encima qué buena manera de verlo porque de hecho me acuerdo ahorita de algo que nos dijo José Antonio Díaz de Café cuando estuvo aquí con nosotros nos platicó algo así como que el cliente no te perdona ir tres veces a tu negocio y que no hay algo nuevo o sea como que cada tres semanas no me acuerdo el tiempo específico que nos mencionó pero cada tanto tiempo le mete algo nuevo y si te fijas también como las tuyas en las sucursales de ellos llegas y hay cosas nuevas cada rato pero eso mantiene un flujo constante de gente pues interesada en ese negocio se me hace a mí que es algo muy importante y que muchos negocios dejan de hacer o sea se quedan con lo que ya es exitoso y eso pues puede tender a pasar de moda puede lo que sea sí o sea aquí hay que estar encima del negocio porque vienen generaciones atrás que están innovando marcando entonces si te quedas en lo mismo pues pasas a ser un restaurante pues tradicional y no con las nuevas generaciones como vienen entonces yo voy a un sucursal y le hablo a la arquitecta oye quiero remodelar o esto oye pero si está bien no no cámbiamela toda cámbiamela toda cámbiame colores y que se va diferente entonces pero pues está bien no no cámbiame todo entonces yo pienso que la gente quiere ver algo nuevo cada cierto tiempo totalmente de hecho hablando de nuevo y de innovador y así uno de los los conceptos que tienes está muy llamativo y llama mucha atención son en la sucursal que tienes por la teta veate y california que son así como trailers como que nos puedes platicar de eso donde salió la idea de hacer algo así como estuvo esa idea esa idea surgió por pandemia en la pandemia pues tenía los camiones para eventos pero pues en ese tiempo pues ya no dejaron de haber eventos pues todo cerramos hasta cierta hora muy restringido el como se llama el restaurante pues que hacemos dijimos entonces tenía los camiones parados y yo para ir a la casa pasaba por ahí entonces veo esa ubicación me contacto con el dueño y resultó ser ¿cómo se llama? familiar entonces familiar por parte de mi esposa entonces oye dame chance ah métete con el camión ah metiste el putro ok metí el camión entonces en ese tiempo era pues puro para llevar entonces metí el camión jaló bien y entonces hablo con el dueño y digo ¿qué onda? oye para poner algo aquí pues cuando pase todo esto y él me comenta no quiero construcción no quiero construcción nada tiene que ser algo muy sencillo entonces yo ya había visto los contenedores entonces me contacto con un ingeniero a ver oye ¿cómo le hacemos? ¿cómo es? entonces nos ayuda todo cómo poner y compro contenedores y los armamos con la cocina y comedor entonces fue como algo innovador innovador que no había aquí en Obregón no había y pues quedó muy padre si llama machín la atención y qué padre ahorita que nos platica la historia más todavía porque pues como la flexibilidad de ver las cosas de que híjole no se puede hacer pues entonces asá y también la otra cosa que me llama la atención de esa historia es otra vez ese concepto del que hablas de probar primero de que si quiero este nuevo producto lo pruebo primero veo que si funciona y luego lo meto ah pues igual así cuenta primero pusiste el boot truck el camión jaló y de ahí viene la idea de bueno estamos poniendo aquí una sucursal o sea no fue de buenas a primeras que te metiste así nada más sí no 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 probé y yo ya traía esa esa inquietud de los contenedores entonces dije pues de aquí fue de aquí es y y me metí y sale más caro los contenedores que una ¿cómo se llama? una sucursal que una que una sucursal pero pues llaman la atención ¿no? como si es ese contenedor eh hablando con con el arquitecto le pusimos drive-thru entonces eh gustó mucho a la gente pues ya pasas y es es la única sucursal que tiene es la única con drive-thru y es lo que más se vende en el drive que comedor y aparte de eso estás en plazas y aparte de eso estás en eventos ¿no? entonces son más de lo mismo porque estás distribuyendo el mismo producto pero diferente al mismo tiempo ¿no? porque es diferente una sucursal en una plaza en un ¿cómo se llama? el centro es donde están todos los comedores de las plazas pues food court ¿no? estar ahí es diferente a pues al local en la migra alemana también es diferente aunque sean los mismos productos estar en un evento de 300 personas entonces ¿cómo adaptarte y ser lo suficientemente flexible tú como negocio y como empresario para poder atender todos estos frentes si bien son los mismos productos es diferente sí ahí en Sendero pues ahí se abrió cuando me ofrecieron esa plaza pues la verdad que me buscaron llegó gente me hice amigos de ellos y y me dicen oye pues nos interesa que tu marca esté ¿cómo se llama? en Sendero pero dices tú tacos a vapor y dorados ¿cómo pues ¿cómo lo sirve es en ¿cómo se llama? en una plaza ¿no? entonces fue interesante y en un principio no quería ¿cómo se llama? no me iba a poner no me iba a poner por el tema de que no sé en Obregón le ponemos pero a todo ¿no? aunque Sendero no va a jalar porque está muy lejos y traían renta muy cara muy cara ¿no? o sea no estamos acostumbrados en Obregón a ese tipo de rentas entonces pues negativo el que le preguntaba oye ¿cómo la ves? no esa está muy lejos está para abajo y no no va a jalar entonces quedaba un local y me hablan y me dicen ¿qué onda? ¿lo vas a querer? agárrenlo y era un local muy grande ya se habían acabado los locales ¿cómo se llama? los locales pequeños y en ese momento me acuerdo le hablo a a Diego Cota y le digo ¿cómo la ves? viejo me ofrecen ese local perdón y me dice si no lo quieres yo lo agarro nunca le he platicado ¿no? te esforzó sin chinga su madre entonces él como que si lo conoces es de de arranque entonces pues sin su madre me aventé y era una renta pues cara pero la verdad que ese tipo de negocio ya estando en plaza es muy diferente que un restaurante no metes meseros no trae muchos costos no metes meseros no metes mantenimiento entonces la carga la plaza se encarga de de todo lo demás entonces es un negocio muy bueno porque no tienen muchos ¿cómo se llama? gastos en mantenimiento en meseros entonces come y ya y ya es duro entonces ha jalado muy bien desde que abrió la plaza hasta la fecha ¿y cómo ves tú ahorita que estamos hablando de Obregón el tema que todos decimos no funciona en nada y eso es algo que se escucha ¿no? entonces yo quisiera aquí preguntarte un poquito ¿qué piensas tú obviamente después de tener pues ya una cadena exitosa localmente fuerte con seis sucursales pues de eso de ese comentario o sea que porque pues a ti te ha funcionado ¿cómo la ves? es algo digo hasta yo en la propia persona soy temeroso soy ¿cómo se llama? pido mucha opinión entonces pienso que en Obregón estamos muy cerrados a a lo mismo a lo mismo entonces vas a otras ciudades son más abiertos más ¿cómo se llama? más más entrones aquí por no decirlo estamos estancados en en lo mismo en lo mismo entonces pienso que hay que abrirnos más con otra otro panorama ¿no? y apostarle a Obregón ¿no? exacto exacto pero ¿cómo solucionar eso? ¿no? porque yo también soy pro Obregón o sea hay que mejorarlo ¿no? yo creo que es responsabilidad de nosotros pero también nosotros los empresarios tratamos de hacer algo y eso que ponemos a veces pues no funciona y decimos no es que no no funciona nada pero ¿de quién es? es el guavo o la gallina pues ¿qué es lo que pasa? no estamos acostumbrados a que más personas pongan cosas y por lo tanto la comunidad no está abierta para ir y probar más cosas o al revés como la comunidad no va a cajar a nada mejor nadie pone nada sí no sé es difícil y nadie quiere ¿cómo se llama? pues soltar dinero y que pierda pero digo para mí hay que apostarle a Obregón porque nos ha dado mucho ¿no? entonces todos si le preguntas ay no hay nada en Obregón no hay nada vámonos para otro lado y yo pienso que sí hay mucho que hacer pero es jalar todos para un mismo rumbo ¿no? o sea ser más positivos eh eh hoy abrió ese negocio pues hay que ir a consumir apoyarlo yo pienso eso pues qué buen comentario yo también invito a todas las personas a eso mismo ¿no? a que juntos estemos tratando de lograr que Obregón funcione porque debería de ser mucho más Obregón debería de haber más personas haciendo más cosas que impacten y que logren ser exitosas en la ciudad definitivamente ahorita que estabas tocando el tema de que arriesgar dinero ¿qué es más difícil tú como empresario arriesgar dinero o arriesgar tu prestigio? que siento que también eso es algo que les duele muchísimo a los a las personas que están diciendo es que si lo puedo y que duele ¿es el prestigio o es la lana lo que más les duele? pues yo para mí los dos para mí los dos te comento yo abrí mochis no primero abrí Hermosillo y después fui y abrí Mochis ok ¿en el mismo año o cerca? no primero fue Hermosillo ok entonces para mí abrí Mochis y fue cuando pegó la pandemia tenía un abrí en febrero y en marzo fue cuando cayó la pandemia entonces tuve que cerrar pero para mí cerrar un negocio es como que ay güey o sea ¿dónde queda mi ¿cómo se llama? mi prestigio ¿por qué cerraste? ah es que me hiciste bien las cosas entonces cierro Mochis y después tuve que cerrar ¿cómo se llama? Hermosillo Hermosillo fue por la pandemia sí pero quise tomar la decisión para que no afectara a las demás sucursales en Obregón a tu marca pues en general ajá ahí se me hace que este tema es demasiado relevante y más importante porque el atrevernos a tomar esa decisión es bien difícil como como un empresario emprendedor es el decir es que no va a funcionar o sea es bien complicado o así pero muchas veces es lo más sano o sea puf aquí ya no afecta a los demás luego tomo las decisiones correctas para reestructurarme y volver a tratar o hacerlo de la forma correcta aquí me pregunta contigo sería ¿tienes eso en planes? o sea ¿está en tus planes seguir creciendo a los de la serie afuera de Obregón salir a otra ciudad a otro estado etcétera? sí son los ¿cómo se llama? los planes y y mi sueño o sea es seguir creciendo este negocio es irnos a ¿cómo se llama? a otros estados pero busco más que nada un grupo alguien que me arrope y que diga oh vámonos para allá y y abrimos más 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 sucursales ok como más fuerte pues ya en conjunto con gente que se dedica a ese rubro así es excelente excelente ojalá veamos a Tacos de las 6 en muchos otros lados aquí también una duda que le va a quedar a mucha gente que quisiera que tocáramos tantito es ahorita se llama Tacos de las 6 yo creo personalmente que es una de las cosas que más ha funcionado en tu negocio es pues esa ese formato cool por decirlo así de restaurante esa estructura fregona y al mismo tiempo esa marca ¿no? pero antes tú se llamabas así cuando reciente pusiste ¿qué pasó ahí? ¿cómo fue esa transición? nomás para que lo tengamos bien claro todos no mucha gente sabe pues esta historia pero muchos sí ¿no? porque pues fue cuando hace muchos años no sé si fue yo pienso que fue como en el 2010 ok como en el 2010 fue pienso yo que fue tanto el ¿cómo se llama? el boom de la sucursal 6 de abril que que llamó la atención y que pues ¿qué está haciendo este morro? ¿qué está haciendo? digo la receta viene de parte de mi bisabuela mis abuelos mis tíos entonces de ahí viene es una herencia entonces yo abro con dichas café con dichas café entonces abro en otro formato con todo lo que te platiqué pero ya como en todas las familias pienso que hay ¿cómo se llama? problemas temas que pues no están de acuerdo unos sí unos no entonces fue difícil porque yo quería la marca ¿no? el nombre dichas café pues era como una herencia ¿no? entonces yo quería seguir trabajando con ese nombre pero me llega un ¿cómo se llama? pues un documento donde me dice oye hay que cambiarle de nombre ¿no? porque no te pertenece y no quiero que uses esa marca entonces fue por parte de de una familia entonces a la madre ¿qué haces? siendo morro y que tú ya tenía que yo ya tenía compromisos trabajadores entonces te da vuelta en la cabeza ¿qué va a pasar si le cambio de nombre la gente ya no va a venir? esa incertidumbre te digo como un mes no dormía porque ¿qué iba a pasar? entonces para eso tengo un amigo Carlos Carlos Mendivi y le platico oye fíjate que pues me están requiriendo el nombre ¿qué hacemos? ¿qué se te ocurre? y él me ayuda en todo ¿cómo se llama? en todo el crecimiento y me dice vamos haciendo de esta forma vamos cambiando el logotipo pero para eso pues varios bosquejos de logotipos y de nombres y qué chingados le pongo tacos Juanito tacos y qué pues que si me entiendes y platicando y todo me llega aquí estamos tacos de las 6 se va a llamar por la calle me imagino por la calle y me gustó el logotipo entonces esa evolución de cambiarle el nombre y cómo hacerle fue el éxito ¿no? fue un desprendimiento de poco a poco que la gente no sintiera el el cambio ¿no? o sea fue poco a poco vamos haciendo esto ahora sí vamos a aventar esto entonces pienso que se hizo de la mejor manera y fue como que otro putazo ¿no? otro putazo para la marca de que la renovamos y la gente ni se dio cuenta y y hasta ahorita hay gente que que va vamos a los nichos ¿entiendes? entonces fue fue muy gratificante cuando cambiamos y se fue la marca pienso yo más para arriba claro porque a la suerte te liberó o sea te permitió ahora sí hacer lo que tú quieras así es tu marca o sea puedes innovar con conceptos como se te antoje entonces pues esa esa libertad que sientes como emprendedor como empresario me imagino que también ha sido si fue liberarme y decir aquí ya nadie me para ya nadie me para y fue muy fregón pero no sin antes pasar por ese miedo de que no manches que ching te vas a sí qué chingados hago que la gente ya no viene me va a preguntar ¿va a tronar esto? sí tenía deudas y qué va a pasar con los trabajadores y fue pensar en todo ¿no? qué padre qué padre oye Juan otro tema muy interesante que me gustaría tocar porque siento que es importante es tú pasaste desde niño a estar involucrado en este tipo de negocios ¿no? pero aparte de eso ya como empresario joven súper joven de 20 años te toca abrir el negocio sin saber cómo abrir un negocio o sea temas legales temas de arquitectos temas de marcas temas de lo que tú quieras empiezas el proyecto y ahora temas operativos ¿no? de que híjole cómo hago corte cómo opero la cocina cómo o sea todo ese tema lo fuiste aprendiendo poco a poco pero te fuiste involucrando pues en todo ¿no? a lo que yo entendí entonces ¿cómo ha sido esa evolución de ser ese todólogo ahora ser un director de seis sucursales y que planea seguir creciendo y de una marca ya altamente reconocida? yo pienso que es a a prueba y error digo en un principio es a prueba y error así no lo hacemos así lo hacemos preguntándole a los demás colegas agarrando asesorías pero de un principio es a prueba y error y no así no es la regamos hay que hacer este formato pero es más que nada a los chingazos pero ya ahorita pues ya es más ¿cómo se llama? más estandarizado todos los temas ¿no? todos los procesos pues sí pero me imagino que el haberlos conocido te sirve pues o sea imagina tú ya estuviste en la cocina entonces puedes decirle al de la cocina cómo funciona ah sí yo llevo una sucursal y desde que veo oye ese taco no está bien evaporado ¿no? ¿por qué? porque yo ya estuve ahí o sea no me vas a yo lo hice no me vas a a choriciar como se dice entonces el estar involucrado para mí en todas las etapas del ¿cómo se llama? del negocio te enriquece te enriquece y sabes qué puede estar pasando en cada uno de los temas si es que te da demasiadas armas porque es muy común que estás haciendo un negocio y de repente es un ejemplo un tonto pues pero él no sé hasta el vato del transporte de la proveeduría llega y te dice X un pretexto pues que si tú hubieras estado involucrado en ese en ese tema desde antes él dice no es cierto eso no es así o si el abogado o si el lo que sea cualquier que sea el área el haber esto involucrado y saber cómo funciona te da demasiadas armas porque pues un negocio involucra tantos aspectos que está bien fácil que te choncen como dices está bien fácil eso sí pero para eso para mí es llega un gerente nuevo o alguien y yo les pido que que estén desde la cocina hasta mesería hasta caja que sepan de todo por si alguien falta en un momento hay que meterse de lleno ahí entonces para mí es es ¿cómo se llama? pienso que me ha funcionado que sé todos los puestos sé todos los puestos entonces por lo mismo sí por lo mismo entonces si un día falta y yo llego a la sucursal y me puedo poner a meserear me puedo meter a cocina y les ayudo pues entonces siento que el que ponga un negocio tiene que saber desde desde la apertura hasta el cierre y también qué padre es que tú no de lo que dices ahorita que te puedes poner a hacer esas tareas ya estando en esta posición o sea como que no sentirte nunca lo suficientemente arriba como para no meterte a asociarte las manos en el negocio o sea me acuerdo también que precisamente Diego Cota el que estamos hablando dice yo ahí tengo mi triciclo todavía porque Dios no quiera pero si las cosas no jalan yo ahí tengo mi triciclo y me voy a salir a vender sí yo pienso que la vida da muchas vueltas a veces estamos estables pero hay veces que que no hay entonces yo la mentalidad que tengo es me puede ir bien me puede estar yendo bien pero si algo me meto a la cocina y le empiezo desde cero desde cero que fregón que fregón una manera de verlo otro tema que me gustaría que platicaras un poquito más es por qué la importancia del CES o sea porque me quedé yo con la duda personal de ok es mejor eso que hacerlos todos en casa o sea donde nació la idea y como por qué desde un principio hacían los tacos como que eso fue como que algo heredado de mis tías de todos todo se hacía como se llama en una en una casa entonces cuando empiezo yo lo hago hacemos todo en la como se llama en la casa de mis papás pero ya nos queda chico y nos vamos a la parte que rentamos pero la parte del CES fue creciendo tanto que quise estandarizar los sabores o sea ese es el motivo es el motivo para mí o sea si vas a las 6 de abril que te sepa igual que que la miguel alemán que Casablanca que Sendero entonces estandarizamos ahorita todas las recetas se manda a cada sucursal lo que pide y tratamos de que el mismo sabor sea el mismo si nos cuesta más porque es una ¿cómo se llama? es otra sucursal y te la es una inversión es la inversión de hacer un 6 pero lo que logramos es tener el producto en cada sucursal el mismo en la mejor forma posible la mejor forma no está excelente está excelente qué buena forma de verlo pero me quedé con la duda bueno porque si ya tienes cocinas en cada lado es una inversión extra pero esa inversión extra te da la paz de tener estandarizada tu calidad sabor etcétera por eso se hizo fíjate Juan que otra de las cosas que me me llamó mucho la atención a mí personalmente es la sucursal que pusiste pues en la primer la principal calle de la ciudad en la miguel alemán hay unos tacos de las 6 con una sucursal súper bonita cómo se dio la oportunidad o la decisión cómo pasó por tu cabeza eso de decidir ponerte en esa zona que obviamente pues es de las más importantes de toda la ciudad fíjate que esa sucursal llegó por medio de relaciones yo tenía pensado en su momento abrir por la 300 te acuerdas una plaza que está que está allá en la 300 y Michoacán 300 y Michoacán es una plaza que abrieron hace como 5 años yo pienso entonces ya estaba ahí ya estaba negociando y en su momento me habla Diego Cota que que me habla y me dice oye está esta este negocio que va a cerrar y me gusta para ti para tu concepto pero donde la Miguel y tanto de renta y entonces cuando lo vi pues es un monstruo es un monstruo y nunca su madre que vamos a hacer aquí entonces le hablo al arquitecto y le digo oye que podemos hacer aquí y se pone echar ¿cómo se llama? echar pluma y me presenta algo muy fregúnto entonces desde ahí con la fachada y el concepto me impacté y le dimos agarramos esa ubicación entonces ahí agarrando esa ubicación me doy cuenta que está enorme entonces le digo ¿sabes qué? me gusta para un área de juegos que lo típico que aquí que tiene un área de juegos es hamburguesas ¿no? entonces quiero que en los tacos de las seis haya juegos infantiles para para niños entonces como es económico pues pueden traer a los niños entonces también ahí fue otro formato porque había venta de alcohol ok entonces pues como unos tacos te los vas a tacos a vapor no se antoja la cerveza ¿para qué la metes? pues vamos a meterla ya está el permiso entonces fue algo muy diferente para mí porque es un monstruo mucho personal pero pienso que el ponernos sobre la Miguel Alemán fue como un detonante para la marca ¿no? tengo muchísimo reconocimiento pues si mucha tiene mucha visibilidad el área de juego cerveza entonces y en su momento pues también me daba miedo porque oye vas a dividir las cosas la venta de la 6 de abril con la Miguel Alemán y fue poco a poco fue poco a poco a lo mejor nos trajo clientes nuevos que no iban a la 6 de abril porque pues no tiene estacionamiento está muy chico entonces y ya ahorita trae la venta muy similar órale esa pregunta de hecho es algo que te iba a hacer porque siento que siempre nos da miedo eso o sea abrir más sucursales en una misma ciudad sentimos que nos va a quitar si yo tengo X ventas en un lado pues se van a diluir entre las demás y a lo mejor te sigo teniendo las mismas ventas ¿no? entonces que padre que tocas ese punto y como fue en tu situación otra cosa que me llama mucho la atención de lo que estamos hablando es abriste la Miguel Alemán y pues como lo platicas viste primero el reto ¿no? de como ir para allá ¿no? pero ya que te animaste y pones ese nuevo concepto este me recordó mucho al al último entrevistado que tuvimos que es este Arnoldo de la Rocha del pollo feliz porque nos llevó a su restaurante allá en Puebla y pues es un producto relativamente tradicional o básico pues pollo asado y tienen su área de juego y es un restaurante bien fregón al que fuimos en Puebla ¿no? me imagino que las sucursales son diferentes pero me llamó muchísimo la atención y como un proyecto de ese tipo se puede pues adaptar dependiendo del concepto y del y del punto ¿no? porque ese punto que tú pones ahí es muy diferente al punto que pusiste California es muy diferente al punto que tienes en 6 de abril es muy diferente al punto en la Sendero o en el Estadio Los Yaquis entonces todo ese mitote que ya te armaste ¿cómo cómo crees que haya sido posible? ¿cuál crees tú que haya sido la clave del éxito de todo eso? yo pienso que todo el éxito no depende solo de una persona ¿no? o sea hay algo atrás de mí que es un gran equipo hay mucha gente valiosa que tiene años conmigo o sea 12 15 años 10 5 entonces hay gente muy valiosa que ya también ya se fue pero yo pienso que sí repercute en mí o sea todo yo tomo las decisiones pero atrás de mí hay hay un gran ¿cómo se llama? un gran personal ¿no? que se pone la camiseta y cree en la marca sí definitivamente sin un equipo de soporte lo suficientemente bueno y lo suficientemente grande no tuvieras pues lo que tienes ahorita ¿no? o sea ¿cuánta gente más o menos está involucrada en Tacos ya ni quiero a veces que me dicen no no quiero ni preguntar por la nómina pero ahorita yo pienso que no sé en cuánto andan a lo mejor andan entre 90 y 100 gentes entonces ya depende mucho muchas personas de ¿cómo se llama? de de esta marca increíble increíble lo que han logrado vamos a ver que sigue vamos a ver cuál va a ser la siguiente sucursal de los Tacos de las 6 aquí estaremos pendientes antes de eso me gustaría preguntarte dos cosas primero que nada ¿qué le recomendarías tú a una persona vamos a irnos a los zapatos en los que tú estabas a ese joven de 20 años de 20 y tantos 25 años que quiere empezar un proyecto con muchas ganas así como tú pero medio jugandito esa persona que quiere empezar algo sin saber exactamente qué es pero está empezando algo ¿qué le recomendarías así en términos generales para para que tenga éxito? pues más que nada yo pienso es hacer las cosas bien y que te apasione ok que te apasione lo que hagas y ser tener un diferenciador si vas a vender algo a ver ¿qué me diferencia de la competencia? entonces se oye fácil de decir oye pues sí pues ya tienes los tacos de las seis pero para mí es le metí algo diferente a lo que la gente estaba acostumbrada y y les gustó pero en lo que me preguntas es hacer las cosas con pasión con pasión y que te guste entonces y las solo las oportunidades las cosas van a llegar en su momento en su momento perfecto no pues yo creo que esa pregunta es la que más les va a llegar a todas esas personas que están tratando de hacer cosas que nos siguen en nuestro canal porque pues al ser un canal de negocios y de crecimiento personal hay muchos jóvenes tratando de hacer cosas como las que tú ya hiciste ¿no? entonces esa mentalidad espero que les haya transmitido lo que necesitan para tener éxito en su vida en sus proyectos este yo la verdad estoy muy agradecido porque no se has platicado todo acerca de tu negocio esperemos siga creciendo esperemos siga logrando grandes cosas quiero agregar que prueben a los que no conozcan los tacos de las 6 que los vayan a probar sobre todo la sopa de tortilla que yo probé se las recomiendo personalmente estaba buenísima y pues no más que nos sigan que nos sigan siguiendo nosotros y que sigan viendo más episodios del enfoque 1111 Juan muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias quien iba a pensar que iba a estar dando aquí estás en un programa de 18 años ya el negocio y que sigan para volverte a traer bueno muchísimas gracias carnal aquí andamos salto gracias